En el Twitter escribí esto, debe ser emocionante creerle las mentiras y los deseos sentimentales a un político. Yo no soy de esos y prefiero analizar periodísticamente la realidad. Bueno, quise referirme a muchas cosas al mismo tiempo, pero en esencia señalar que las situaciones en las que vivimos actualmente en el país y en el mundo no se solucionan ni con buenos deseos ni con palmadín. La realidad es una cosa que pasa todos los días. Se llama así. La realidad nos enseña que hay muchas cosas por hacer. Políticamente hablando, un político jamás va a admitir la realidad cuando está en el poder. Cambia radicalmente cuando es de la oposición. Cambia radicalmente cuando está buscando votos. Cambia radicalmente cuando gana la elección. Así es. Entonces, ya ganaste. Ahora te toca cumplir tus promesas. Y resulta que esas promesas, por alguna razón, no se cumplen. Y entonces viene el sentimentalismo. Y así no. Así no. Así no es como se soluciona todo esto. La realidad nos enseña cómo está la situación actualmente. Donde hay muchísima gente, muchísima gente que está tratando de salir adelante todos los días a pesar de esa realidad. La realidad es que no están saliendo las cosas conforme el plan, conforme la estrategia, aunque es difícil que la estrategia falle si no hay estrategia. Esto no es de ocurrencias. Esto no es de buenas intenciones. Esto no es para ver si pega. Esto tiene solamente un propósito. Sacar raja para hacer un negocio. Para hacer una situación donde yo soy el que saca la ventaja. Así son los políticos. Así son. Simplemente es una raza diferente, una entidad diferente y hay muchísima gente que les cree. Por eso debe ser emocionante. Debe ser emocionante leer a un político y decir, mira, 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 esto es cierto. Debe ser emocionante, digo, debe ser emocionante sentir esa sensación de esperanza, sentir esa sensación de ahora sí vamos a lograrlo, sentir esa sensación de por fin vamos a tener resultados. Debe ser interesante, debe ser emocionante, debe ser padrísimo tener esa creencia como una especie de dogma, como cuando nos enseñan desde niños que esto va a suceder si es que te portas bien. La realidad es completamente diferente. La realidad es que hay que trabajar todos los días, hay que sacar dinero todos los días, hay que evitar que te afecten en diferentes formas. Por eso debe ser emocionante que cuando alguien llega y te dice que todo va bien, tú te la creas y tú sientas en el fondo de tu corazón que eso es verdad cuando no es verdad, cuando no son así las cosas. Mi trabajo periodístico consiste en eso, en decirte que estas cosas que nos dicen todos los políticos de todos los partidos de todas las eras, no es cierto, no se cumple como ellos lo están diciendo. Entonces, claro, una comunicación de este tipo a mí me genera descalificaciones, insultos, una que otra felicitación, pero aunque me descalifiques, aunque me nulifiques, aunque me dejes de seguir, la realidad ahí está para enseñarnos cómo es este mundo. Por eso, eso es lo lamentable de esta situación. No es nada más echar porras para que esto salga bien. Esto es ser eso. Un porrista de un equipo que va perdiendo 70 a 0. Pues sí, tu trabajo es echar porras, pero el 70 a 0 no te lo quita absolutamente nada. Claro que en el camino hay muchas formas de salir adelante. Me cuesta trabajo encontrar algo bueno que hay que hayan hecho todos estos personajes, porque detrás de cada gran obra hay un negocio, detrás de cada gran logro hay un acto de corrupción, detrás de cada triunfo hay una trampa hecha por algún lado. Y lo peor del caso es que no hay ningún castigo, no hay ninguna repercusión, no hay absolutamente nada. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Conformarnos. No, no soy de ese equipo. Felicitarlos, tampoco soy de ese equipo. Lo único que queda es seguirlo insistiendo, 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 para ver si hay una solución de todo esto. Es el clásico, se los dije, y a final de cuentas, pues se los dije, se cumple y pues ahí están las consecuencias de todo esto. Creer que un político nos va a salvar es partir de una premisa que está mal hecha desde la construcción. Un político no te salva, el que te salva eres tú. ¿Quién te salva? Pues según el trabajo que tengas, la escuela, donde vayas y las circunstancias que hay alrededor de todo eso. Vas a encontrar gente buena, mala, regular, traidores y aliados. Así es. Así ha sido a lo largo de toda la historia. Es nuestra, es nuestro ADN humano. Es nuestra manera de salir adelante como lo hemos hecho en muchas ocasiones. Taparse los ojos y escuchar palabras bonitas no cambia la realidad. Al contrario, esa gente manipuladora que te da palabritas bonitas y te tapa los ojos, lo único que está haciendo es quitarte la cartera mientras tú estás creyendo en sus mentiras. Debe ser emocionante creer las mentiras de un político, pero yo prefiero nunca creerles, porque a mí ya me tienen hasta la M. Tú, ¿de qué estás? Hasta la M. Hasta la madre. Para que me entiendas.